¿Por qué estás tan callado? ¿En qué estás pensando? En que dentro de unos días hay una convención hotelera en París y a lo mejor ha llegado el momento de que estudiemos la expansión internacional del negocio. Armando, no te vas a poner a hablar de trabajo ahora, ¿no? Al contrario. Quiero que me acompañes. ¿Tú y yo a París? ¿Qué me dices? ¿Y Julia? Bueno, no creo que a Julia le extrañe que la directora junto de la empresa tenga que asistir a esa convención. No te estoy hablando de eso, Armando. Irene, yo no puedo ocultar que estoy en casado. Ya, ya lo sé. He intentado olvidarlo y eso es imposible. Y tampoco pretendo hacerlo. Pero no quiero crearte falsas expectativas. No quiero que Julia salga de mi vida. Yo tampoco quiero que salga de mi vida. Si Julia se enterase de esto, estaríamos todos perdidos. Pero tampoco quiero renunciar a esa sensación de estar vivo que tú me provocas. ¿Qué? ¿Nos vamos a París tú y yo solos unos días? Nada me gustaría más. Eso sí. Seguramente tengamos que atragarnos alguna que otra conferencia aburrida. Bueno, vale. Lo iré yo solo. Tampoco te pongas así. No me acordaba de lo que se sentía siendo tan feliz. No me acordaba de lo que se sentía siendo tan feliz. Lo que sea solo. ?